Bienvenidos a una píldora de ginecología y obstetricia. El día de hoy sobre anticonceptivos hormonales combinados. Los anticonceptivos hormonales pueden ser de solo progestina o una combinación de un estrógeno con una progestina. El estrógeno más usado es el etinil estradiol. La hormona natural es el estradiol, que también se usa en algunos preparados en los últimos años. El efecto anticonceptivo principal es el de la progestina que lo acompaña. La principal función del estrógeno es la regulación del ciclo, para lo cual las progestinas son deficientes. El principal efecto adverso de los estrógenos es el aumento del riesgo de trombosis. Por ello, es categoría 3 o 4 en aquellas circunstancias que aumenten ese riesgo, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, también la migraña con aura. Algunas enfermedades autoinmunes y las trombofilias heredadas o adquiridas. La edad en sí misma no es una contraindicación si no existen otras condiciones que aumenten el riesgo de ateromatosis. En cualquier circunstancia, el riesgo de trombosis asociado al uso de estrógenos siempre será menor que el del embarazo y el puerperi. También aumentan el crecimiento de los tumores benignos del hígado. Aumentan discretamente el riesgo de cáncer de cervix y tal vez el de mama. Las progestinas pueden potenciar el efecto trombogénico de los estrógenos. Uno de los que menos lo potencia es el leonorgestrel, que es una progestina más antigua, y algunas de las progestinas más modernas lo potencian más. Las progestinas también se diferencian en su efecto androgénico. Algunas son más androgénicas, otras neutrales, y otras más tienen efecto antiandrogénico. Las de efecto antiandrogénico, en orden de potencia, son la ciproterona, el dienogés y la clormadinona. Se utilizan en condiciones como el acné. La drospirenona es de la familia del antibiurético espironolactona. Contrarresta el efecto de retención de líquidos de los estrógenos. De esta manera evita el falso aumento de peso por retención de líquidos. También se han utilizado como anticoncepción de emergencia en dosis altas de 100 microgramos de tinilestradiol, lo que corresponde a 4 a 5 pastillas de las presentaciones modernas, llamado el método de Yuspe. Debido a la alta dosis hormonal, se asocia a significativos efectos gastrointestinales como epigastralgia, náuseas y vómitos. Por eso ha sido desplazado por métodos más modernos, con menos efectos colaterales. Hasta aquí la píldora de hoy. Nos vemos pronto.